El día de hoy he venido al... ¿Dónde he venido? Al Mate. He venido al Mate, al Museo de Mario Testino. Soy con Elisa. Nunca había venido. Creo que lo inauguraron cuando estaba viviendo en Milán. ¿Puede ser? A ver, vamos a ver un poquito. Me encanta que me hayan dejado entrar con Milón. Los dos de mayo son siempre espectaculares. ¿Qué es esto? Carne. Carne con sangre. Un calazo sexy. ¡Ay, tómame la foto con Nicki Minaj! ¿Quién es Taylor Swift? Me gusta mucho esta forma. Sí. Taylor Swift. ¿Quién es Esteliza? Nicki Minaj. ¡Oh, ese culazo se reconoce! Y aquí tenemos a... Britney. Britney. ¿Y? Nicole. Muy bien. Y por aquí... Mamá, dada. Justin. ¡Sí, Justin! ¡Sí, Justin! Bueno, esta es la segunda sala de el Museo de Mario Testino. Tenemos a David Beckham y Orlando Room. Muchos supermodelos. Muchos supermodelos. Pesica alba. Las favoritas del destino. Muchas gracias. Muchas gracias. Ok, vamos a ir. Vamos a ir. Ay, Gilly. ¿Cómo es esa pose? No tengo idea. Este, ¿tú dices? Sí. ¿Qué tal? ¿Me parezco que hay de G&M? No. No. Al bonito. En versión pronunciada. Bueno, sigamos entrando por aquí. No, no. Látano. Para el juego, el chico. El chico del piano. Sip. Yes, porque la gente, pero sí, es un corte. La gente, está a suerte de la etiqueta. Y, la gente, es un corte. Pero no es un corte. Y, la gente, está a suerte de la etiqueta. No, es un corte. Just para el aire, entonces para ir a lanehmer. Es un corte. Cuando yo empecé en el escena. Estaba a este corte. Todo tiene marco negro, a ver, sigamos avanzando. Extracto de viajero andino, esta la exhibición temporal, que lindo esto, oh my god. El gorro. ¿Quién dice que no se puede montar en un museo? La pasamos muy divertido, espero que el vlog de hoy les haya gustado. Yo me vacilado un montón, no conocí el museo. Gracias Mate. Chao, gracias. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. ¡Gracias!